Hace pocas horas se conoció la noticia de que Jailene la más viral se sometió nuevamente a una cirugía estética, sin embargo lo que en realidad llamó la atención de los amantes de la música urbana fue un regalo que Anuel AA le habría hecho al artista luego de que ésta se despertara de la anestesia, pues fue la misma Jailene quien se encargó de compartir con sus fanáticos un corto pero polémico video en el que podía verse a un par de personas entrar en su habitación vestidos de osos y con un enorme arreglo de rosas que aparentemente tendría una carta bastante comprometedora de Anuel AA pues en ella asegura amarla además la dominicana acompañó esta publicación con un mensaje que por supuesto también generó mucha polémica sin palabras gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo Emma. Es importante mencionar que para muchas personas este detalle no cuadra con el estilo de obsequios que acostumbra hacer el bebecito.